... Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Eh... Pobre Alberto Fernández. Realmente pobre Alberto Fernández. Primero el ministro del interior lo destrata, le dice que no tiene códigos y el pibe se queda. Le dice que no tiene códigos y encima se queda. Y él no le pide la renuncia. Y al otro día le arman una foto, la cámpora, el masismo, hasta Kicillof estuvo, que hoy Clarín lo utiliza para decir que hay... que buscaron aislar a Fernández en la provincia de Buenos Aires. Cuántos pelotudos, eh, que hay por ahí. Y después me tengo que bancar que aparezca, porque ya no me banco más nada, ¿no? A Larroque que acusó a Alberto de ingrato, poca inteligencia y de confundir su rol. Yo le digo a ustedes, oyentes, que me están escuchando a lo largo y a lo ancho del país y en el mundo. ¿Quién carajo es Larroque? ¿Quién carajo es? Yo no lo vi nunca en ninguna trinchera del kirchnerismo fundacional. Son estos pibitos de mierda que aparecieron después del 2010. Amiguitos de Máximo Kirchner. ¿Qué autoridad moral tiene Larroque para hablar una mierda? Díganselo, lo dije yo, eh. Apoyado en mil días de cárcel. Donde estuve preso no por ladrón, no por corrupto. Yo estuve por bancarme a los compañeros, por bancar el memorándum con Irán que votó el Congreso de la Nación Argentina. ¿Quién carajo sos, Larroque? ¿Qué autoridad tenés? La autoridad que te regalaron de arriba, forro. Forro de la peor calaña. Hay que terminarla con esto. Con esto, ataque inmerecido a un presidente de la república que se tuvo que bancar el peor momento de la historia. Se tuvo que bancar la pandemia financiera del macrismo y ordenar las deudas. Vienen a hablarme del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que era un traidor. Basta, Máximo Kirchner, de hablar pelotudece. Tu papá le pagó al fondo. Tu papá arregló tres años con el Fondo Monetario Internacional. Tu viejo nunca negó un acuerdo con el fondo. Respetá la memoria de tu viejo, loco. ¿Qué te pasa? El mismo Fernández que tuvo que bancarse la pandemia. Conseguir 120 millones de vacunas. Que tuvo que pagarle los sueldos a todas las empresas privadas de la Argentina durante un año y medio. Para que no quebraran. Para que no quebraran. El mismo Fernández que llamó a paritaria siempre para que la inflación no se devorara los sueldos. Esta inflación que la provoca los amarillos canallas a través de los formadores de precios, de los operadores financieros. Le pegaron un tiro por la espalda a Guzmán y pusieron a masa, que es la derecha de Guzmán. ¿Qué te pasa, Máximo Kirchner? ¿Qué tenés? A ver, que sos una mezcla de Dualde con Miriam Bregman. Dualde a la hora de pelear el aparato, de administrar las cajas. Y Miriam Bregman a la hora de hacer consignas oxidadas. Cortála, viejo. Con esas cosas lo único que hacen es construir la derrota. Ayer armaron una foto. Es cierto que estuvieron Kicillof, Maza, Guado de Pedro y no sé quién más. Ahora, también quiero decirles que faltaron los intendentes más importantes, los intendentes más importantes del conurbano. No estuvo La Matanza, no estuvo Moreno, no estuvo Berazategui, no estuvo Echeverría. No estuvo Urlingham, no estuvo Echuzangó. Estamos, muchachos, tienen un quilombo. Esa foto no representa ni la mitad del frente de todo. Hay que cortarla con este tipo de clima. Hay que fortalecer al presidente de la República. Y si queremos decirle a la sociedad que nos tiene que elegir, hay que trabajar por la reelección de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, ordenadamente, como lo haría Perón. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se calman de hacer tantas pelotudeces? Yo estuve en todas las trincheras del kirchnerismo porque me lo ordenó Néstor Kirchner. Azaparé un golpe que me condenaron a cinco días de prisión en supenso, que me llevó mil días a la cárcel. Yo estuve en cana por prisina, lo que me da autoridad moral para decir lo que se me canta en las pelotas con este tema. Que tengan buen día. Información Le he preguntado al coligüe y el coligüe me respondió, el que tiene las raíces bajo la piedra soy yo. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo atacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aparta la historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo atacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Hay almuerzo de trabajo en el fondo de un gran salón. Se reunieron los banqueros en lujosa recepción. Y en la mesa de algarrobo se perfide el corazón. Angustiado del obrero que en el monte se quedó. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo atacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si aparta la historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si todo lo atacan por computación. ¿Cómo quema el frío? ¿Cómo duele el hambre? Si la historia siempre la cuenta el patrón. Si la historia siempre la cuenta el patrón.